namasté querida comunidad yo soy andrea de la mora fundadora de coaching angelical y el día de hoy quiero compartir contigo una meditación para establecer una mejor comunicación en tus relaciones no importa si es la relación contigo mismo si es la relación con la divinidad si es una relación de pareja con tus hijos con tus colegas con tus vecinos cualquier tipo de relación que tengas de pronto en mi experiencia la comunicación es un proceso que no siempre se da correctamente porque lo que quiso decir uno es mal interpretado por el otro o el mensaje se mandó de una forma que no era la correcta y entonces por más que tú estés diciendo algo a nivel oral todo tu cuerpo está diciendo otra cosa a nivel corporal entonces de esta manera vas a poder entrar como en un espacio de comunicación asertiva y así comunicarte realmente que haya un proceso de emisión de un mensaje y que el receptor lo reciba tal como lo quieres mandar y que te retroalimente entonces de esta manera tener unas relaciones más armónicas y donde la comunicación realmente sea efectiva de acuerdo entonces como siempre te voy a pedir que trates de estar en un lugar sin distracciones y aquí quiero aclarar que de pronto estamos en el mundo y el mundo vive entonces si de pronto hay sonidos si de pronto hay interrupciones no pasa nada justo el proceso meditativo nos ayuda a entrar en conciencia plena de lo que está sucediendo y si de pronto escuchas un sonido está bien reconocerlo lo que vamos a hacer es no engancharnos de la misma forma que con los pensamientos si de pronto llega un pensamiento no se trata que estés meditando y dejes de pensar porque la mente piensa y está bien que piense no lo resistas simplemente si llega el pensamiento solamente lo vas a observar y lo vas a dejar ir entonces así fluyamos fluyamos con lo que va aconteciendo está bien no podemos controlarlo y no requerimos controlarlo entonces es mucho más fácil y vamos a ahorrar mucha energía si fluimos con lo que va haciendo ok entonces por favor quedate en una postura lo más seguida posible como siempre te cuento que para quienes no les ha tocado ver alguna meditación o no han escuchado esto antes tenemos un canal central energético que se llama shushumna que está justo a la mitad de nuestra de nuestra de nuestro cuerpo y ahí reciben unas ruedas energéticas se llaman chakras los chakras son centros que nos ayudan a recibir y transmitir información y tienen muchas más funciones y tenemos muchos chakras pero a la altura del cuerpo tenemos siete chakras principales es donde convergen 21 puntos o carreteritas energéticas que se llaman malis entonces vamos cuando estás meditando lo que sucede es que vas alimentando y balanceando esa energía porque de pronto podemos estar en exceso o en muy poca energía entonces justo lo se trata es de estar en equilibrio en esta dualidad hermosa que vivimos en esta dimensión encontrar el equilibrio el justo medio como diría buda entonces trata de que tu espalda esté erguida para que el prana o la energía vital que tomes al inhalar pueda recorrer a través de shushumna y a través de ida y pingala estos canales secundarios y fluya a través de ti y entonces energice todo tu cuerpo energético de acuerdo entonces por favor cierra tus ojos y comienza a inhalar y exhalar profundamente si llega algún pensamiento simplemente regresa a tu inhalación inhala y exhala mientras poco a poco comienzas a hacer conciencia de las sensaciones que hay en tu cuerpo todo lo que pasa con ti al inhalar y al exhalar recordando la temperatura los aromas los sonidos todo lo que percibas a través de tus sentidos forman parte de esta meditación así que fluye con ellos vamos a convocar a la energía de arcángel gabriel es un arcángel que nos ayuda a comunicarnos su nombre quiere decir mensajero y es el que anuncia y comunica entonces vamos a pedirle que se haga presente en esta meditación y que comience a envolver todo tu cuerpo en una energía celeste y tú comienzas a inhalar esa energía equilibrando todo tu cuerpo energético con tu intención vas a visualizar a la persona o persona con quien te quieras comunicar con quien quieras establecer este proceso comunicativo y puede ser una o varias tal vez son tus hijos tal vez es tu equipo de trabajo tal vez es tu familia tal vez eres tú mismo o tú misma tus ángeles, la divinidad visualiza los sentados frente a ti y desde el centro de tu pecho vas a visualizar una esfera dorada que va directamente al centro del pecho de la persona o personas con las que estás comunicándote con las que quieres establecer este proceso comunicativo y mándale energía dorada energía de conciencia crística la energía va hacia la persona y de la persona te regresa y si son varias personas tu energía se divide en partes iguales y de la misma forma te regresa sabiendo que este intercambio es de corazón a corazón en este momento le vas a decir a la persona o personas que deseas establecer una comunicación asertiva que fluya y que cualquier bloqueo que haya entre ustedes se disuelva y se ve la persona que tiene que bloquee en estos momentos justamente le vas a comentar Recibe su energía adorada desde su corazón, tu magna energía adorada desde el tuyo. Es un vaivén perfecto. En equilibrio. La energía adorada viene. La energía adorada viene. Y ahora esa energía adorada. Observa cómo regresa la parte que emiten ellos al corazón de la persona o personas. La parte que emites tú regresa a tu corazón. Y agradeciendo la asistencia de los que acudieron a tu meditación, honralos, despídelos. Mi arcángel Gabriel te vuelve a envolver en una esfera celeste llena de comunicación asertiva, de respeto. Y puedes dar tres respiraciones profundas. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Lento y suave. Y poco a poco comienzas a hacer movimientos en tu cuerpo, estirándote como te lo pidan tus músculos. Cuando te sientas lista o listo, abrenos tus ojos. Ya estás lista o listo para establecer esta comunicación. Antes de hablar, puedes pedirle al arcángel Gabriel que hable a través de ti. Que asegure que tus palabras sean asertivas. Y que sea una plática de corazón a corazón, así como fue en esta meditación. ¿Ok? Entonces, pues gracias a la persona que mandó esta sugerencia, que prefiere quedar en la nominato. Pero aquí está. Así que gracias por haber mandado esto. Y si tú quieres mandar alguna sugerencia de meditación, puedes hacerlo a info.andreadelamora.com Y con mucho gusto la grabo y la verás publicada en las siguientes semanas. Y así mismo te invito a que entres a www.andreadelamora.com donde verás el blog con muchos artículos, más videos, más meditaciones y más reflexiones que te ayuden en todo tu proceso de desarrollo espiritual. ¿Ok? Ese es el objetivo y espero que así lo estés abrazando. Y si tú sabes de alguien que se pueda beneficiar de esta meditación, puedes compartirla. Y puedes darle like a este canal, suscribirte al canal de YouTube y estar al pendiente de todas las actualizaciones que llegan cada vez que hay nuevo video. Y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor y eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namasté.